Se tenía que decir y se dijo, jajaja, Belén es la escritora del FIC, Moonlight Girl, 86. Esa chica no nos va a poner inconvenientes para nada. Increíble, la chica escribe impecable y lo mejor, que tiene muchísimas historias que no conocemos. Bueno, parte 2. El viaje hasta los linderos de Lidwood les tomó poco más de 40 minutos, en especial debido que Steer les propuso desviarse del sendero original para tomar un atajo que no hacía mucho había descubierto en miras de ahorrar tiempo. Trayecto que, sin embargo, no les pareció tan largo por recorrerlo, entre bromas y risas, ya fuera porque el muchacho inventor errara el camino, o porque el coche armado por él mismo, su obra maestra, según contaba, pareciera de un momento a otro como querer desbaratársela a atravesar un terreno pedregoso, siendo el capot la primera pieza que cayera sin que él hubiese aplastado el botón para ello, lo cual provocó una burla general. Candy lo estaba pasando genial. No recordaba la última vez que se había reído tanto. Ese día, contando con permiso y sin supervisiones, todo asemejaba a ser perfecto. Estaba en compañía de sus mejores amigos y del chico de sus sueños, que podía ser mejor. Por primera vez, en mucho tiempo, volvía a sentirse libre y ahora, además con derecho a ser feliz. El destino le había premiado por sus silenciosos sufrimientos, otorgándole una nueva familia, y permitiéndole además estar al lado de su gran amor, agradecida al cielo cada día por el montón de bendiciones. Sus tres paladines juntos, en definitiva, podían alegrarle hasta el momento más oscuro, mas no podía pasar por alto su predilección por uno, por aquel cuya mirada penetrante podía deslumbrarla como un rayo de sol. Como intuyendo sus repentinos pensamientos, Anthony, quien viajaba a su lado en el asiento trasero, al sorprenderle contemplándolo al disimulo, le sonrió con coquetería y complicidad, haciéndola de inmediato enrojecer y mirar erguida hacia el frente. Candy agradeció su suerte que los chicos, quienes iban entonces discutiendo algo sobre carreras de automovilismo, Archie reclamándole a su hermano que si se creía piloto para conducir de esa manera, y éste respondiéndole que sí, si así lo fuera, él como piloto no serviría para nada. No notaron su estado de turbación, pero el joven rubio, quien concentrado en ella, no se perdía ninguno de sus actos. Consciente de que la causa de su sonrojo era su proximidad, no desaprovechó la oportunidad de dar otro certero avance para conquistarla. Despacio sobre la superficie del alcalchonado asiento, deslizó su mano hacia la de ella, atrapándola a la escondida, y haciéndola sobresaltar en un principio, pero asimismo, imposibilitándola de poner objeción, ya habían tenido la oportunidad de tomarse de las manos en un par de ocasiones, y cada vez que podían caminaban del brazo mientras platicaban. No obstante, esta vez ambos, sabiéndose rodeados de un ambiente especial lleno de alegría, encontraban aquella acción particularmente significativa, intuyendo que, ni bien el vehículo se detuviera, y se les presentase el momento de estar a solas, hablarían del montón de cosas importantes que tenían pendientes. Y, como un regalo, la fortuna les concedió el deseo a sus ardientes almas, ya que pocos minutos después, Archie pidió de favor que pararan un rato, porque necesitaba orinar de urgencia. Se iba a estallar la orina, Para esos momentos pasaban por una zona de cultivo de fruta y estir, indicó que se bajara también a recoger manzanas, alegando que sería bueno acompañar el montón de delicias y golosinas que las cocineras les prepararan y enviaran a una cesta de picnic para el almuerzo, con algo sano. Una excusa razonable, aunque tanto ella como Anthony comprendían, no sin sentir un poco de vergüenza, que era para otorgarles algunos instantes de privacidad. Bien puede decirse que, si alguien había sido testigo del nacimiento y desarrollo de su secreto idilio, eran los hermanos Corwell, quienes eran personas de confiar. Y ellos en el fondo, en el fondo de sus corazones, estaban agradecidos con su discreción. Anthony, que había tenido que ocultar la unión de sus manos debajo de la manta, a cuadros de picnic, en cuando se hubo oído el joven de anteojos, pudo hacerlo. Ahora sí, con toda libertad, su mirada sobre ella, le llegó entonces a Candy cargada de alivio, y exenta de incomodidades, por fin estaban solos. Vaya, tanto rato esperando que llegara un momento así, planeando decirte tantas cosas, y ahora, ni siquiera atino por dónde empezar, expresó, rascándose la nuca con la mano libre, por los nervios, espontáneo, gesto ante el cual Candy solo pudo sonreír sintiéndose presa de una timidez, que no le alcanzaba aún así, a esconder, lo adorable que lo encontraba, sobre todo cuando lo advertía de esa manera, y más sabiendo que era por su causa. Mira bien nuestras manos unidas, Candy, continuó Anthony, retomando la palabra y añadiendo mayor seriedad a lo que profería. En tanto volvía a centrar su atención a sus dedos entrelazados, este el símbolo de mi promesa de cuidar siempre de ti. Si algún día nos encontremos lejos, lejos, preguntó ella enseguida, logrando que su voz resonara por encima de los fuertes latidos de su corazón, que pareciera querer salirse del pecho. Pero yo no quiero volver a separarme más de ti, nunca más, le dejó saber con sinceridad, para luego asombrarse y condenarse a sí misma por no medirse en su impulsividad, un comportamiento que bien personas como la tía abuela encontrarían reprochable, en una señorita, una vez más, tal como el jardín de las rosas, había permitido que sus sentimientos hablaran sin control, sin detenerse primero a pensar. Anthony, sin embargo, sin darle importancia a su asoramiento, sonrió complacido y acto seguido para su completa estupefacción. Llevó la unión de sus manos hasta sus labios, colocando allí un fervoroso beso mientras, detrás de sus párpados cerrados, con firmeza intentaba diluir una notoria tristeza que ella bien sabía, era producida por los recuerdos de los amargos días de distanciamiento forzoso entre ambos por su viaje a México, un sencillo accionar que le permitió percibir la magnitud de cuánto la amaba, en definitiva con la misma intensidad que ella a él. —¡Entonces te prometo que lucharé porque así sea! profirió Anthony con toda su formalidad de joven caballero, y Candy casi pudo jurar que, al igual que ella, hubiese querido en esos instantes abrazarla, pero con ironía del destino, sus primos aparecieron justo de vuelta, obligándolos de un sobresalto a apartarse cuando estuvieran a punto de intentarlo. —¡Sí, Archie! Quien fuese el primero en llegar alcanzó a notar algo. No dijo nada, simplemente se dedicó a ocupar su asiento en completa seriedad y en silencio. La actitud que conservaría después durante todo lo que quedaba del trayecto mientras estir, quien se situó de nuevo al volante, luego de dejar junto a ellos en la parte de atrás una bolsa de lona llena de manzanas, sin reparar en lo que con anterioridad hubieran estado haciendo, retomó el camino, recargado de buen ánimo y energía. —¡Bien, tropa! Continuemos la travesía. Les animo. Los límites de la propiedad de Andri colindaban con un hermoso lago debido al cual llevaba su nombre, más allá del cual se extendía un apacible valle coronado de nevadas montañas en la lejanía, un paisaje de ensueño y, sobre todo, personal, que tenía la oportunidad de disfrutar cada vez que ellos quisieran, algo que reconocían como todo un privilegio. —¡Es maravilloso! exclamó Candy. Extasiada, subisa en el horizonte y en la magnificencia de la naturaleza a su alrededor mientras giraba llenando sus pulmones de aire puro de olor a pino y eucalipto. Aquellos parajes verdes que le recordaban tanto al lugar donde creciera los había conocido antes gracias a Anthony, en los románticos paseos vespertinos a caballo, que ambos compartieran atardeceres inolvidables que guardaría en el corazón. No obstante, no importaba cuántas veces los visitara, nunca dejarían de parecerle cargados de magia. —¡Opino que deberíamos venir más seguido! —sugirió Steele de repente, mientras pasaba corriendo colina abajo hacia un pequeño muelle, al caballo desbocado, llevando un balón de vole en el brazo, y un equipo de pesca en el otro, incluyendo un extraño aparato que se asemejaba a una caña adicional dentro del morral, que cargaba a su espalda. —¡Vamos, equipo! ¡Síganme! Candy no pudo más, que reírse de sus locuras moviendo la cabeza. Pero prefirió permanecer un ratito así, un ratillo allí en lo alto, en un pequeño mirador que la tía abuela mandara construir como monumento del clan escocés cerca de la casa del bosque, aquella propiedad que pasara durante mucho tiempo deshabilitada hasta que su amigo Albert la ocupara de incógnito, y que para entonces, ya rescatada, como alguna vez la propia matriarca mencionara, permanecía cerca por seguridad. Cercada por seguridad. Un sitio que siempre le traería recuerdos y desde donde podía apreciarse en plenitud todo el esplendor del lugar. Todo en tanto, Anton y Archie trasladaban la canasta con comida y la de jugos respectivamente, hasta la orilla, no habiéndole permitido cargar con nada a ella, aun cuando insistiera en ayudar por ser una dama. Entonces, fascinada por lo tanto que se fuesen tan atentos y galantes, les contempló con cariño al instalar un pequeño campamento. Más al pasar de nuevo el chico rubio y azulado después de haber vuelto por la bolsa de manzanas de Styr, y por la canasta de los postres. Ella que había introducido su fragante rosa blanca en el cesto de sus últimos víveres por no tener otro lugar adecuado donde mantenerla a salvo durante el paseo. Una canasta que también tenía ricas y deliciosas gominolas. Teniendo en cuenta que el movimiento del automóvil y las singularidades de éste, la extrajo con rapidez para evitar que se le dañara, y ambos sonrieron unos segundos antes de que él continuara su camino abajo. En el corazón de Candy ese día. Enchía de felicidad. Y perros de los tres trabajando como todo un equipo, al ir a buscar leña para una fogata que pudiesen encender antes de que diera la hora de volver, le hizo quererlos más. Anthony varios minutos después de dejar todo listo, volvió a subir la pequeña colina en su búsqueda. Y al hallarla, entretenido observando ahora sí como Steele volvía al muelle para terminar de armar y luego tratar de poner en marcha un nuevo invento, una caña de pescar moderna en lugar de carrete tenía un dispositivo en el mango que permitía subir el hilo de forma automática. Una vez que el pez mordía la carnada, se arrimó a su lado en el barandal de cemento del mirador para divertirse junto con ella de la peculiar escena, cómica, como de costumbre, sin proponérselo, proviniendo del ingenioso joven. Renegando y suplicando para sí mismo que encendiera su invención después de unos cuatro intentos fallidos y encima asustándose por el fuerte ruido que está empezando a hacer de manera inesperada al lograrlo, Steele pareció conseguir, al término de varios minutos, que funcionara bien. Candy por ello, sintiéndose contenta del éxito obtenido, le aplaudió, enseguida compartiendo su júbilo y contagiando a Anthony y que lo alentara también, por lo que Steele agradeció. Realizó una reverencia a la antigua, en reconocimiento por el apoyo sin perder nunca el positivismo respecto a sus creaciones. Ellos permanecieron sonrientes contemplándolo mientras ponía en ejecución aquel perteneciente a sus últimos proyectos. Un beso por tus pensamientos, oyó Candy que Anthony le decía de pronto muy cerca, casi al oído, sorprendiéndola y haciéndola sonrojar. ¿Qué? Y en especial, rememorándole aquellas maravillosas dos veces en que la besara en las mejillas, la primera en el jardín de las rosas al tomar la desprevenida, una media hora después de que ella se atreviera a confesarle cuánto le gustaba, y la segunda en el balcón de la mansión en un momento que estuvieran los dos horas después de la reunión de bienvenida que ofreciera en su honor. Aquellas dulces memorias sumadas a las bonitas que coleccionaría aquel día, la hacían sentirse convencida de que ya no importaban las peripecias que hubiese tenido que pasar alguna vez, porque al fin y al cabo le habían servido para llevarle a vivir todos esos momentos extraordinarios. Pensaba en todo lo pasado, sin importar bueno o malo, no cambiaría por nada porque me ha permitido llegar hasta aquí. Se armó de valor, por lo tanto, y le contó. Este ha sido el mejor verano de mi vida, Anthony, y quisiera que terminase siempre así feliz. No quisiera que terminase nunca. Él, sin dejar de mirarla a los ojos, pareciendo abstraído por sus palabras, tomó gentilmente la rosa que ella protegía entre sus manos, y con la misma, en un romántico gesto, le acarició todo el rostro, haciéndola sonreír. Anthony, me haces cosquillas, dijo ella riendo. Quisiera verte reír así, siempre, expresó él. Quiero que seas siempre feliz, Candy. Este también ha sido para mí el mejor verano. Teniéndote conmigo, yo ya soy completamente feliz. Le estaba hablando con el corazón. No pudo notar en su mirar, lleno de anhelo y ansiedad, al punto de incluso poder jurar que durante una fracción de segundo había colocado la vista sobre sus labios, deseando concretar aquel ansiado beso que ella llevaba soñando desde el instante en que lo conociera. Mas Anthony apenas pudo alcanzar a colocarle la rosa en el cabello antes de que un nuevo grito de júbilo destire por conseguir que un pez cayera en el anzuelo dañara el especial momento. Sobre alerta los dos enamorados dirigieron con rapidez la mirada hacia el lago. ¡Ya picó uno! ¡Ya picó uno! exclamaba el muchacho esforzándose por subir entonces el especímen atrapado. Vaya, y parece que es grande porque me está dando trabajo, añadió secándose la transpiración de la frente como podía en el antebrazo pero sin soltar ni un segundo la caña de pescar que estaba funcionando hasta allí de maravillas. ¡Eh! ¡Esperen! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Por qué se está deteniendo? ¡Ya no funciona! ¡Ay, no! Y de repente su acostumbrada mala suerte en esas cosas dejó de hacerse esperar. La singular máquina se detuvo a medio camino de su función y la falta de tensión por ende en la cuerda le hizo perder a su creador el equilibrio quien terminó cayendo de forma irremediable al agua con un gran chapuzón ante el asombro de todos para variar el pez se escapó con todo e invento. Candy miró su red que también había botado nadie sabe que ella tiene una red pero ella pescó un resfriado y Styr pescó con otra caña que había puesto de pescar más en la esquina pescó una pantufla ¡Dios mío! Oh profirió Candy estuve facta ¡Aguarda Styr! ¡Ya vamos! exclamó Anthony al ver que había caído en una parte ya honda ambos chicos preocupados así bajaron de inmediato a ayudarlo corriendo ágil como una liebre contenta de estar en su hábitat Candy consiguió llegar primero a la orilla secándole de ventaja varios segundos a Anthony le sacó varios segundos a Anthony era más rápida que una liebre más rápida que una pantera de campeonato cuando quería ganar el campeonato era una pantera joven Anthony que no pudo hacer más que admirarla impresionado y por la mirada de adoración que ella notó le dirigía después al presenciar como sin complicaciones lanzaba el sombrero que tuviera en las manos a un lado procedía a quitarse las botines tomaba la caña de pescar extra que habían llevado junto al frasco con cárnada sin darle asco e ingresaba al agua la cual reflejando el color del cielo le recordaba a la tonalidad de sus ojos supo que contaría con su aceptación así su proceder no fuese nunca del todo ideal esperando para una damita de sociedad Candy cuánto lo siento se me escapó una trucha enorme de la que con probabilidad podríamos habernos alimentado los cuatro excusó Steve a pesar de un brado ni bien verla nadando con esmero para alcanzar la parte del lago donde todavía había piso no te preocupes Steve fue tan solo una falla la próxima vez ya saldrá mejor le animó ella con dulzura y bondad únicas pero sabes una cosa no hay problema yo te enseñaré a pescar como lo hacen los campesinos agregó riendo y alejando del joven por su suerte no había perdido sus anteojos en el obligado baño su sin sabor Anthony ven nos ayudas por favor se volvió entonces a solicitarle al chico que sabía estaba observándolos explicándole desde la orilla invitándole a que se les uniera pero él no lo pensó dos veces antes de quitarse la gorra empezar a descalzarse y a remangarse el pantalón y la camisa aceptando la petición todo mientras Archie moviendo la cabeza como si fuesen un grupo de niños pequeños los observaba sentado en la hierba donde estaba terminando de colocar la leña para la fogata de más tarde Archie ven aunque le notaban algo disgustado fue el grito de los tres